Buenas noches, vamos a conversar de un deporte de alto riesgo, pero muy entretenido para quienes lo practican y, en fin, estamos acostumbrados a verlos cuando se lanzan del morro y despliegan sus velas por los cielos de la capital de nuestra región y impresiona de verdad cómo logran estar volando y sustentándose en el aire. Y para conocer un poco de eso, porque hubo una actividad importante ahora con motivo del 7 de junio, vamos a conversar con un dirigente de esta organización Héroes del Morro. Me refiero a Brian Platz, ¿no? Sí. ¿Dije bien? Brian Platz. Bienvenido, Brian. Muchas gracias. Buenas noches. Mira, entiendo que ustedes tuvieron un primer encuentro de paramente durante la semana del 7 de junio, ¿podrías contarnos qué ocurrió, qué es lo que hicieron, cómo se organizaron, quiénes participaron? Sí, del 7 al 10 de junio, nosotros tuvimos un evento, un encuentro internacional, se podría decir, de parapente. ¿Quiénes vinieron? Vinieron unos chicos de Uruguay, pilotos de Uruguay, tuvimos presencia de unos pilotos colombianos, colombianos igual, y tuvimos la presencia también del capitán de la selección chilena de parapente, el cual nos ayudó con una clínica para pilotos nuevos que habemos en la ciudad, y compartió con nosotros esos días de encuentro. El evento en sí consistió que el día 7 de junio era de disfraces, el vuelo era de disfraces. ¿Disfrazados los pilotos? Claro. El día 7 nos juntamos en la playa La Licera, con igual los auspiciadores, amigos, empezamos a divulgar esto, igual llegó harta gente, hartos pilotos, nos fue excelentemente y mejor de lo que teníamos presupuestado, y el vuelo salió excelente. Hubo un buen viento también. Claro, el día estuvo espectacular, recordar que igual estos días han estado un poco nublados, pero el día del evento el clima nos ayudó y estuvo con nosotros, y ahí estuvo, hubieron hartos disfraces entretenidos, momias chinchorros, pegazos, bomberos, ponis también, que la creatividad de los pilotos fluyó para poder volar ese día y para también darle un regalo a la ciudad y a la gente. ¿Cuántos pilotos más o menos hay en Arica que practican este deporte? Nosotros somos un grupo aproximadamente de 25 o 30 pilotos. Hay algunos muy antiguos, otros también que medianamente practican este deporte hace un tiempo, 10 años, 15 años, y otros que son extremadamente nuevos. Este deporte es netamente de experiencia, netamente de experiencia. Es como los pilotos de avión que tienen horas de vuelo. Claro, nosotros también tenemos horas de vuelo. Vamos en una bitácora, vamos sumando nuestras horas de vuelo, y claro, con las incidencias que nos van pasando en el aire, y en el despegue y en el aterrizaje también. De eso también nosotros vamos sacando pequeños aprendizajes que nos hacen día a día ser un mejor piloto. Ahora, ¿en qué sentido tiene para usted? ¿Es solo una actividad deportiva? ¿Lo hacen porque les encanta volar? ¿O además hay algún otro aliciente, algún otro estímulo? Bueno, personalmente, yo llegué al parapente luego de haber estado mucho tiempo fuera. Yo viví casi 7 años fuera de Arica, yo soy ariqueño, y cuando llegué sentí que había perdido un poco como el gustito de estar en la ciudad, porque uno se acostumbra o quiere recordar viejos tiempos, y no puede porque los amigos ya tienen hijos, o tienen cosas que hacer. Entonces, me sentía un poco vacío en ese momento, así que un día, de casualidad, me encontré con Cristian Mendoza, que fue mi instructor, y me sacó a volar al tiro, y era un sueño que yo tenía de chico. Perdón, cuando tú dices me sacó a volar al tiro, ¿volaste solo o él te llevó? No, él me hizo un tándem, me sacó a volar como pasajero. Ah, ok. La historia valé media. Ahí se me refería. Me encontré con él, y aproveché de preguntarle al tiro. Bueno, ¿quién cuando es chico no ha visto a los paramentistas? Entonces, yo miraba para arriba cuando era chico, y decía, me gustaría estar ahí un día. Así que me encontré con él, y le dije que quería volar, y me hizo el vuelo, y el otro domingo ya estaba haciendo la primera clase. Y lo encontré espectacular, o sea, fue algo que me llenó absolutamente, lo cual donde me puede empezar a juntar con gente que practicaba, y tenía los mismos ideales que yo, mi familia empezó a participar conmigo, mis hermanos chicos, yo tengo hermanos chicos, entonces nos empezamos a afiatar más en ese sentido. Después de haber estado tanto tiempo lejos, este deporte me dio las ganas de estar con ellos. Ya. Oye, ¿el equipamiento que uno tiene que adquirir para poder practicar, tiene un alto costo, no es tan complejo comprarlo, los precios son razonables? Bueno, el equipamiento nuevo, obviamente sí de alto costo, porque la tecnología que tienen esos equipos, son específicas, para un deporte que trabaja en el aire. Sí. Pero, sí existen equipos relativamente nuevos, que por un o otro motivo hay pilotos que los venden. De segunda mano. De segunda mano. Ya. Que están en perfecto estado, y que se pueden utilizar sin ningún problema. Ya. Así que, hay... O sea, es accesible el adquirir y practicarlo. Claro, se puede. Claro. Bueno, para todo en la vida hay que poner un poco de empeño, porque no todo es gratis. Entonces, a todos nos cuesta sacrificio algunas cosas. Todos tenemos un hobby, el comprarse un auto, el comprarse una moto, el viajar. A nosotros nos llena a volar. Así que... ¿Cuánto rato vuela un piloto cuando sale del morro hacia...? Bueno, en la licera siempre la condición es mediodía. Ya. Dependiendo de la época del año. Pero, hay algunos que hemos volado una hora y media, una hora y un cuarto. Ya. Volamos un ratito, aterrizamos, volvemos a despegar. Ah, ya. Pueden practicar eso. Claro. Sí. Y, bueno, ya los pilotos de competición que hacen distancia pueden volar hasta seis horas. Ah, mira. Sí, porque hacen distancia. Eso se llama coscante. Es una especialidad del parapente de coscante. Ya, pero explícame eso. Hacen distancia, por ejemplo, ¿van hacia dónde y luego retornan al punto de origen? Claro, o sea... O van de un punto a otro punto. Van de punto a otro punto. O también van... Pues seis horas me imagino que avanzan. Claro. Bueno, en mi experiencia que yo, yo he visto que yo he participado también de rescate en ciertos eventos, por decirlo así. Fui Iquique. Ya. Y los amigos de Iquique tienen una condición espectacular para volar. Lo cual ellos despegaron desde aproximadamente hornitos, de hornitos, y despegaron hasta... O sea, llegaron hasta más o menos Iquique mismo, puede ser... Ya. 300, 400 kilómetros. Mira, bastante. Sí. Pero no van en línea recta, obviamente. Tienen que ir... Ellos tienen que girar mucho, pegarse al cerro, salir del cerro. No, es bien trabajado ese deporte, esa especialidad del parapente. Mira que bien. Y acá hay escuelas, me imagino. Tú hablabas recién de que tuviste un instructor. Claro. Pero ¿hay una escuela donde la gente que se interese puede acercarse? Sí. Nosotros tenemos tres escuelas. Ya. Una es MK Parapente, que el instructor es Mauricio Godoy. Ya. La otra es Parapente Expediciones, que es Cristian Mendoza, que es mi escuela. De ahí yo salí como piloto. Sí. Y la otra es la escuela de César Díaz. Ya. Que es aventura parapente. Ok. Aparte de hacer instrucciones, ellos hacen vuelo, igual, y plaza, sacan a gente a pasear y hacen ese vuelo. Ahora, en Arica, tú estás hablando de la licera, pero hacia el norte de la ciudad también uno ve cuando va camino hacia la Rotonda de Utah. Claro. Que también hay gente practicando parapente. Claro, nosotros... ¿Son los dos puntos donde vuelan, desde donde vuelan? Claro, nosotros tenemos esos dos puntos específicos que tenemos autorizados. Uh-huh. 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 Aproximadamente, en el sector de Punta Norte, nosotros hay un lugar que le llamamos La Escuelita. Ya. Es un cerro que tiene una pendiente que a nosotros no es cómodo llegar. Ya. Llegar y practicar mucho el control de vela que entierra. Y que es lo más importante que tenemos que hacer los pilotos. Es entiendo, ¿no? Primero aprender a manejar el... Claro, o sea... Para aprender. No es primero, es primero durante y todo el tiempo. Cuando uno deja de volar por mucho tiempo, quizás por trabajo, por viaje, lo primero que también tiene que hacer es volver a retomar, a practicar el control de vela. Es lo que más nos inculcó a nosotros. Vela le llaman al parapente, a la tela. A la tela, sí. El parapente es, en sí, el deporte, el piloto, la vela, la silla, el conjunto. Ya. Pero la vela, con sus líneas y la silla... ¿Las líneas son las cuerdas que las sostienen? Las pitas, las cuerdas que le llaman la gente, son las líneas, líneas de vida que esas tienen un alma, por decirlo así, que así se llama, que es lo mismo que tienen los paracaídas. Y por fuera tiene un protector, un nylon, o sea, material nylon, que igual eso es fácil que se corte o que se pelen y ahí eso se arregla, eso se van cambiando de acuerdo a cada tiempo de uso, cada cantidad de la corredera. Tiene que estar revisando constantemente su material usted. El material y también cómo uno se sienta. Ya, las dos cosas. Claro, uno tiene que volar seguro, lo primero es volar seguro. Si no tienes ganas, estás desanimado, no vuelas. Sí, de repente uno va al cerro y no tiene ganas de volar, tiene ganas de conversar, estar con los amigos, tirar la talla, ayudar a un compañero que quiere volar y tiene un problemita, no sé, se le enrede una línea por ahí. o quiere apretar su sí, no sé, hay cosas que van surgiendo en el momento y uno va a ayudar y no vuela. Claro. Oye, esto es un deporte evidentemente de un alto riesgo porque llegar a una altura que no sé, hasta qué altura llegan ustedes acá en Arica por lo menos. En Arica más o menos 400, 450 puede ser que se llegue. Ok, son cuatro cuadras y media más o menos en que uno está despegado del suelo. Si ocurre un accidente que se espera que no suceda, ¿verdad? Porque ustedes toman muchas precauciones, pero suponiendo que hay un accidente, el peligro eminente es que uno se mate al caer en una desaltura, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes cuando despegan, como decías tú hace un rato, revisan su equipo, le hacen mantención, están controlando su estado de ánimo para volar o no volar porque me imagino que necesitan mucha concentración. Sí, demasiada. Pues si no, se descuidan y se puede producir una accidente. Claro, en el momento para todo hay un protocolo. Ya. En el despegue, no sé, desde los zapatos abrochados, desde los guantes, cuando nosotros llegamos a ver cómo está la condición. ¿Cómo saben si el viento es favorable o no para volar? Nosotros tenemos veletas. Ya. Con veletas se ponen en diferentes puntos del cerro, en diferentes puntos del despegue y tenemos que, que está indicando hacia un sector donde nosotros sabemos que para allá es favorable que esté la veleta y ahí podemos salir a volar. También tenemos... ¿No usan instrumentos? Sí, el anemómetro que nosotros medimos el viento, los kilómetros de... La velocidad del viento. La velocidad a los kilómetros por hora que va y cuando se da la condición ahí recién podemos salir a volar. Porque si no está la condición es difícil que nos pueda sustentar en el aire. No tiene sentido salir a volar. No tiene sentido despegar y aterrizar en la playa y después subir caminando. Entonces, tenemos que verificar bien esos puntos. Este deporte que, ¿cómo se llama? Tiene este relato que estamos haciendo y tú particularmente describiéndolo bien tiene riesgo, tiene un cierto costo, requiere de entrenamiento, etc. ¿Necesitan ustedes que alguna autoridad aeronáutica los certifique que pueden volar? Sí, la DGAC luego de terminar el curso nosotros nos nos pide una licencia una credencial de piloto. Ya. De piloto ultraliviano. Claro. Lo cual nosotros rendimos una prueba en la misma DGAC y ahí... ¿Es una prueba escrita? Es una prueba teórica. Es una prueba teórica. Teórica, ya. Del parapente, de cómo funcionan los elementos, las leyes que tenemos que regirnos nosotros y ahí nosotros tenemos que tener esa credencial esa licencia para poder lo mismo una licencia conducir o para estar autorizado para portar armas, no sé. Sí, como cualquier actividad que está regida bajo una norma legal. Con certificados médicos también. Y lo otro en el examen ¿el examen no incluye verlos volar? No. ¿Por qué? Porque los los instructores son certificados por la DGAC y en el momento de nosotros solicitar la licencia antes que a nosotros no entreguen la licencia tenemos que tener todos los documentos todos los certificados médicos del instructor de la misma escuela para que ellos a nosotros no entreguen la licencia. De acuerdo. para hacerlo esto digamos como un cuento entretenido finalmente ¿quién es el Polilla? El Polilla es mi hermano chico Benjamín Plats Polilla tiene 12 años empezó a a ir conmigo al cerro y me hinchó tanto que quería volar 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 hasta que César Díaz de Aventura Parapente instructor gran amigo mío le dijo ya yo Polilla te voy a hacer clase el apodo salió de una reunión de amigos de un asado me imagino porque andaba picando por todos lados el Polillita el Polillita el Polillita el Polillita y resulta que este deporte a él lo incentivó tanto que maduró súper rápido o sea para la edad que tiene ese también físicamente su cuerpo también se activó empezó a trabajar el tema de la vela el control de vela avanzó súper rápido y ya ya ha volado solo y estamos súper sorprendidos y estamos orgullosos también de que de que niños y y gente común y corriente participe con nosotros y también le dé el apoyo a él porque nosotros todos estamos contentos con él me imagino pues es un niño y ustedes son todos hombres ya más duro más maduros ¿verdad? ahora él como niño y a esa edad está autorizado a volar o todavía no tiene la licencia lo que pasa es que es interesante como historia obviamente por eso te pregunté lo que pasa es que nosotros no lo hacemos volar o el mismo vuelo que nosotros hacemos no me imagino son vuelos cortos pianos que le llamamos que son cortitos son un despegue y aterrizar pero igual es una tremenda aventura y una gracia para él es súper excitante por decirlo así porque a él le encanta es lo mismo que un cabrero chico tuviera un juguete nuevo él le espera toda la semana para poder volar pero aún así nosotros tenemos que tomar las precauciones por él porque los niños no miden el miedo quizás no tienen miedo de los niños en el fondo es eso no tienen miedo no tienen límites no tienen límites y por eso yo creo que él aprendió muy rápido él aprendió demasiado rápido igual que todos los niños va a ser un campeón tal vez así con esa rapidez y esas condiciones especiales para volar nos gustaría nos gustaría verlo quizás más adelante puede ser no sé si como campeón pero como un piloto experimentado y que él pueda enseñar y que sea que sea un buen piloto tiene una carrera interesante por delante en un futuro parece ahí el trabajo de nosotros exitoso claro el trabajo de nosotros como yo como hermano de mis papás como el apoyo que tiene que tener y también el freno porque hay que controlarlo hay que controlarlo como todos los niños que hay que ponerle algunos márgenes bien Brian encantado de haberte tenido acá ha sido muy ilustrativa tus explicaciones tus relatos los antecedentes que nos das y bueno yo imagino que después de esta conversación más de alguien se va a interesar en acercarse a ustedes porque es un deporte atractivo pero que tiene todos estos riesgos y todas estas precauciones y este entrenamiento y entrenamiento digamos y entrenamiento y práctica permanente o si no el riesgo se hace evidente claro los pilotos son muy experimentados los que hacen vuelo y por eso lo hacen hemos tenido super pocos o sea accidentes casi ninguno hace mucho tiempo la estadística los favorece claro y la gente se va contenta la gente participa con nosotros pasa un buen rato en el cerro en el aire invitamos a todos también que participen con nosotros que conozcan este deporte porque es muy lindo y dejamos a todos cordialmente invitados para que puedan participar y se comuniquen con las empresas que están en Facebook y puedan volar y pasar un rato agradable bien bueno Brian nosotros también te dejamos invitado para una próxima oportunidad y cuando tengan otro evento tan interesante como el del 7 de junio esos días conversémoslo y démoslo a conocer por nuestro canal muchas gracias vamos a estar atentos y avisándoles de todos los eventos que podamos tener ojalá sea pronto para poder darle impulso a este deporte y a nuestros campeones que nos siguen y sacar más campeones ariqueños claro eso hay que ayudar a la ciudad a que tenga más gente en deportes como este que es muy interesante bien entonces quedas invitado para una próxima oportunidad muchas gracias bien vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision y luego más noticias